El Real Madrid cree en la remontada ante el Manchester City y el Bernabéu estará a reventar el miércoles. Quedan dos días para el gran partido de la temporada. Vamos con las portadas. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Es uno de estos lunes que uno dice, bueno, pues es lunes, pero no estoy tampoco muy enfadado porque, claro, estamos ya con la mente puesta en ese partido del miércoles 9 de la noche a la española contra el Manchester City. La vuelta de las semifinales de la Champions. Ya hemos dejado atrás el título de liga. Ya lo hemos celebrado toda la tarde del sábado, todo el día del domingo. Ahora tanto la plantilla como la directiva, como el club entero, como la afición, tiene la mente puesta en ese partido del miércoles. Y de hecho, hoy en la prensa madrileña, tanto As como Marca enfocan sus portadas a ese encuentro que va a tener lugar en el Bernabéu y que, como os digo, va a reventar el estadio. Yo hubiera pagado cantidades indecentes por ir a ese partido. O sea, tiene que ser una locura el ambiente que se va a vivir en el Bernabéu. Y de hecho, va a haber recibimiento a lo bestia, pero a lo bestia, como las grandes noches, a los jugadores antes del partido. Es decir, más o menos una hora y media antes de que empiece el partido, que es cuando los jugadores suelen llegar al Santiago Bernabéu en el autobús del club o del equipo, habrá un recibimiento brutal a las afueras del estadio. Y bueno, yo creo que el ambiente que se está empezando a respirar ya en torno a ese partido es tremendo. Yo lo comentaba la semana pasada, os lo decía, era muy importante ganar la Liga el sábado, que hubiera un ambiente festivo, que se empapasen de madridismo. Y de hecho, en la propia Cibeles, mientras se celebraba el título y demás, había cánticos de a por ellos, a por ellos, a por el City, etc. Porque la gente es lo que quiere. Es verdad que el miércoles, si se te da mal, se acaba la temporada ya. Ya no habrá nada más que rascar porque ya has ganado la Liga y el resto de competiciones ha terminado. Pero la sensación, o la ilusión, mejor dicho, de poder hacer algo grande el miércoles y meterte en una nueva final de Champions, es que hace que se te olvide que la temporada pueda terminar o no. Pero bueno, vamos a ir primero con las portadas de la presa catalana, porque ayer el Barça jugó ante el Mallorca. Otro partido horroroso del Barcelona, otro partido que gana de aquella manera, otro partido que va en contra de ese cruifismo que nos han vendido durante no sé cuántos años, y de esa idea de Xavi de... No, no, aquí no vale ganar de cualquier manera. Bueno, pues últimamente, los pocos partidos que gana el Barça son de cualquier manera. Ayer, de hecho, fueron perennio tiempo al final, contra un Mallorca que llegó al 2-0 por debajo en el marcador, pero metió un gol, se metió en el partido, el Barcelona ya dejó de tener ocasiones de gol. Fue un equipo romo, ramplón, previsible, en el que la única buena noticia, supongo que fue la noticia de Ansu Fati, más allá de los tres puntos, porque volvemos a repetirlo de siempre. Lo importante es ganar, ¿el Barça ganó jugando mal? Sí, ¿a alguien le importa que no jugase bien? Absolutamente a nadie. Y luego, otra cosa que no te cuentan en las portadas, 60.000 personas en el Camp Nou, poco más de media entrada, un día más. ¿Crees que aquí nos están contando lo de la chavineta, lo de la ilusión y tal? Y la realidad es que el Barça lleva no sé cuántos partidos registrando media entrada o poco más de media entrada en su estadio. A mí, eso, que alguien se lo haga mirar y luego sigan comparando el Barça y su estadio medio lleno y el Madrid con su Bernabéu lleno casi todos los partidos y el otro día con 250.000 personas celebrando un título en Cibeles, que ya sabemos que no es algo grande, no es como celebrar una derrota en la Supercopa o un 0-4 en un partido de liga que no te va a ganar para nada, pero bueno, cada uno celebra lo que puede. Portadas de la prensa catalana Diario Sport La Champions más cerca con foto de Memphis Depay, autor de uno de los goles. El Barça aprovecha los traspíes de Atlético y Sevilla para acercarse a su objetivo europeo y gana el Mallorca con goles de Memphis y Busquets. Ovación para Ansu, que regresó tras varios meses lesionado. Arriba a campeones de Europa a lo grande. El Barça de fútbol Sala se venga del Sporting y logra su cuarta Champions. Vencieron 4-0 en la final y abajo vinculan a Marcos Alonso con el Barça, otro fichaje que va a tener el Barcelona, ya son 154.000 y el Palau celebra su 50 aniversario con un triunfo en baloncesto 84-69 ante Burgos. Mundo deportivo, misión cumplida. El Barça recupera la segunda plaza y tiene ya muy cerca el billete a la Champions tras una trabajada victoria y los goles de Memphis y Busquets pusieron fin a la racha de derrotas en un Camp Nou que celebró la vuelta de Ansu. Arriba hablan de la exhibición del Barcelona de fútbol Sala en la final de la Champions y abajo de la fiesta en Cibeles a la final ante el City, dicen sobre el Ramadiz. El General y Palau bicampeón de Europa en hockey y patines. Y en MotoGP, Peco Bagnaia gana en Jerez. Y Marc Márquez mejora, acabó cuarto. Bueno, cuando en Barcelona dicen trabajada victoria, quiere decir que el partido fue un absoluto bostezo y que por lo menos ganaron, eso es trabajada victoria para ellos. Y luego, pues Marcos Alonso también, otro jugador que suena para el Barça, otro jugador que va a ir al Barcelona, claro que sí. Y faltan, creo que faltan nombres. Creo que todavía no hemos escuchado todos los jugadores que hay en el fútbol mundial. Creo que nos faltan. Se han empezado a olvidar de Sala, que ya lo dejaron ahí aparcado, porque saben que el Barça no puede fichar a Sala ni ahorrando los próximos 25 años. Lo de Lewandowski ya va sonando menos, entonces ahora va por la vertiente Marcos Alonso. Venga, pues Marcos Alonso. ¿Cómo van a pagar el fichaje salario de Marcos Alonso? Pues no tenemos ni idea. Pero Marcos Alonso también suena para el Barça. Esta gente, la verdad, es que cada día es un nombre diferente. Los culés, pues se lo creen, así que todos contentos. Luego nos quejamos, luego me quejo yo de la prensa de Madrid con estas cosas. Y debo reconocer que la prensa de Madrid, comparada con estos, yo qué sé, en torno a la Madrid que habremos escuchado en los últimos meses. Cinco nombres, más o menos. Y son la mayoría comunes y reconocidos por todos. Es decir, Mbappé, Chomeni, Rüdiger, Haaland y alguno más. O sea, no te tiran nombres por tirar. Aquí es que cualquier día, yo qué sé, dicen, oye, ¿y podemos decir que de Bruin va a ir al Barça? Ah, pues sí, vamos a decirlo. Y luego dentro de dos meses decimos que el Barça lo descarta por un tema económico y a correr. Bueno, lo de siempre. Portadas de la prensa madrileña. Diario As. Sí se puede. Esto lo he dicho casi cantando el sí se puede, pues porque me apetecía. Y porque es lunes, son las 8 de la mañana y todavía tengo un poco de sueño, claro que sí. Tras la liga, el Madrid se conjura con su afición para eliminar al City. La foto de Benzema en Cibeles con una marea de gente detrás suyo. Las entradas para el duelo de Champions están agotadas. Habrá un multitudinario recibimiento al autocar del equipo en sagrados corazones. Alaba con molestias. La gran duda de Ancelotti. Nos recuerdan que ayer hubo jornada, evidentemente. Elche 1, Osasuna 1. Granada 1, Celta 1. Y Rayo 1, Real Sociedad 1. Y hoy a las 9 de la noche hora española. Getafe Betis. Ojo que si gana el Betis, mete en un lío a Sevilla y Atlético de Madrid en la lucha por la cuarta plaza. Además, Memphis brilla. Ansu reaparece en ese Barcelona 2, Mallorca 1. Peco Magnaya se reivindica en Jerez con su triunfo en el Gran Premio de España. El Barça reina en Europa en Fútbol Salas. Y Sarasorribes desarbola a Osaka. Se mete en octavos de Madrid tras vencer por 6-3 y 6-1. Diario marca Puro Madrid. Y en la foto aparece Carlos Ancelotti formándose un puro junto a Vinicius, Militao, David Zalava y Rodrigo. Una foto que se hizo viral en el día de ayer. Tras el éxito en la liga, los blancos quieren rematar la fiesta el miércoles ante el City. Ancelotti dice, la felicidad es la mejor manera de preparar la remontada. Abajo, en ese Villarreal Liverpool, el plan depende de Gerard Moreno y Albiol. Emery espera contar con ellos en busca de la final de París. El Barça gana su cuarta Champions de fútbol Salas. Y los de Xavi se dan una alegría en ese Barcelona 2-Mallorca 1. Bueno, pues ahí lo tenéis. Todo enfocado a Sierra Madrid-Manchester City. Creo que estamos como locos porque lleve ese partido, pero como locos. Y pues lo que dicen a Simarca. Se han agotado las entradas. De hecho, se agotaron a los poquitos minutos de ponerse a la venta la última remesa la semana pasada. O sea, yo supongo que la reventa estará a unos precios desorbitados. Son precios que, por ejemplo, yo en la puerta no podría pagar, evidentemente. Y nada, recibimiento brutal al equipo. Entrada brutal en el Bernabéu, lleno a rebosar. Y no habrá más gente porque ya sabéis que en la parte baja están las lonas por el tema de las obras. Si no, pues también se llenaría. Y tendríamos una entrada, yo que sé, de 75.000 o 80.000 espectadores. Pero el Bernabéu va a reventar. Va a ser una de esas grandes noches europeas. La tercera ya esta temporada. Vivimos algo histórico contra el PSG. Vivimos algo muy grande contra el Chelsea. Y el Real Madrid busca algo muy grande contra el Manchester City. Las cuentas ya las sabéis. Hay que ganar por dos goles de ventaja. No vale el... O sea, ya mi valor doble de goles fuera de casa. Así que no te va a valer un 1-0. No te vale 2-1. Como mucho para forzar una prórroga. Hay que ganar por dos goles. Ya te ha demostrado el City que es un equipo frágil. Bueno, frágil entre comillas. En defensa. Quiere decir que su gran debilidad puede ser el aspecto defensivo. Pero también sabes que arriba tienen dinamita de sobra. O sea, que va a ser un partido muy complicado. Evidentemente el City es favorito por el resultado de la ida. Y porque es un equipo con muchos registros, con muchos recursos. Y evidentemente le va a costar al Real Madrid poder desarbolar a un equipo como el de Guardiola. Pero bueno, el hecho de que muchos jugadores hayan descansado el fin de semana. De que los que han jugado tampoco lo hayan hecho a un gran ritmo. Porque el partido fue muy cómodo ante el español. Y que el City siga inmerso en la lucha por la Premier. Y que tenga que estar jugando al 100%. Por lo que no es otra base que puede tener a favor del Real Madrid. Lo de David Zalabá. Será duda hasta última hora. Yo creo que va a ir convocado. De hecho, doy por hecho que en la convocatoria que se va a dar a conocer mañana. Va a ir toda la plantilla. Toda la plantilla. Ya veremos si Gareth Bale, si no se borra antes. Pero va a ir toda la plantilla. Luego ya Carlo Ancherotti hará los cambios que tenga que hacer. O dará la baja que tenga que dar, etc. Pero va a ir toda la plantilla. Básicamente porque tampoco habrá que darle pistas a Per Guardiola. Y en el caso de que David Zalabá no pueda jugar. Pues jugarán a Nacho en el puesto de central junto a Militao. Por lo demás, todos disponibles. Esa es la gran noticia. Están todos disponibles. Y parece, parece. Que todo es al 100%. Así que poco más os puedo decir. Me pasaría 72 horas seguidas hablando de ese partido. Porque es que es lo único. Lo único que tenemos en la cabeza a día de hoy es el Real Madrid-Manchester City. Y no os puedo decir más. Empiezo a estar un poco nervioso. Un poco nervioso. Ya sabéis, esas noches de Champions del Real Madrid. Tiene un aroma diferente a la Champions. Y si es el Real Madrid el que la juega, ya ni os cuento. Y si es en el Bernabéu, en un ambiente de remontada, ya es una locura. Ojalá lo podamos conseguir. Es difícil. Es muy complicado. Es duro de penar el Manchester City. Pero vamos a soñar. Estamos a 90 minutos de la final de París. ¿Quién nos lo iba a decir en el mes de agosto? Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.